Como te lo comentábamos la semana pasada, hoy vamos a hacer la primera reunión con los chicos del Consejo Joven, con los concejales jóvenes electos en las escuelas secundarias de la ciudad justamente con el mismo fin de la reunión de la semana pasada con los concejales de adultos mayores para coordinar un poco el cronograma de actividades, para ver cuándo arrancamos con la primera sesión para explicarles un poco el funcionamiento, más allá que en el Consejo Joven ya hay otra dinámica porque es el tercer año que se hace, por lo tanto los docentes y tutores ya conocen el tema los propios alumnos ya saben, porque por ahí los chicos que ahora están en quinto ya el año pasado cuando estaban en cuarto fueron a presenciar la sesión del Consejo Joven o sea que más o menos ya conocen cómo es, pero de todos modos cualquier duda o cualquier consulta que quieran hacer obviamente hoy estamos a disposición, les preparamos como siempre unas carpetas con la documentación necesaria con los modelos de normas para que ellos vayan viendo, así que sí, hoy tenemos esa primera reunión con ellos Bueno, justamente a diferencia del Consejo del Adulto Mayor, el Consejo Joven ya tiene experiencia de hecho, bueno los alumnos que pasaron por quinto año, justamente el año santerés, ellos tenían proyectos, ideas ¿alguno de estos se pudo concretar? ¿Finalmente han llegado al Consejo y se han sancionado algunas de sus ideas? Sí, nosotros los hemos ingresado, el sistema, como bien ustedes saben, es que una vez que se sanciona por el Consejo Joven con la firma de cualquier concejal puede ingresar al Consejo en pleno, digamos, al Consejo Municipal nosotros con Alejandro el año pasado rubricamos todos esos proyectos para que ingresaran al Consejo de los cuales, lo mismo habíamos hecho en el año anterior y de esos proyectos bueno, hubo uno por ejemplo que tiene que ver con la iluminación de la bicicenda con la continuación de la iluminación del tramo faltante que lo hemos sancionado bueno, estamos a la espera, era una minuta de comunicación, había solicitándole al Ejecutivo que lo pudiera hacer o sea que estamos a la espera de que eso se pueda concretar en algún momento y cuando habíamos sancionado nuestra ordenanza de basura cero que empezó a regir a partir de este año y que se sancionó el año pasado, en el 2012 le habíamos incorporado a nuestro proyecto original algunas cuestiones que nosotros por ahí no habíamos tenido en cuenta y que las habían planteado en un proyecto también desde el Consejo Joven así que en esa ordenanza que se sancionó, había incorporado también proyectos de los chicos bien, bueno, ahora a conocer entonces las iniciativas que tienen los adolescentes este año sí, exactamente, es realmente muy rico siempre y muy sorprendente la cantidad de proyectos que presentan y la variedad de temas porque van desde cuestiones que tienen que ver con su franja etaria con, no sé, por ejemplo, residencias estudiantiles para chicos que se van a ir a la Santa Fe o a la universidad o cuestiones que tengan que ver con, no sé, con la feria y las carreras y demás hasta cuestiones generales de la obra pública, de proyectos de fiestas y demás así que es muy variada la temática de los proyectos de los chicos bien, ¿qué escuelas participan? participa la Escuela 213, el Colegio Corazón de Jesús y la Escuela Técnica de San Imbro de Tierra bien, las sesiones se van a desarrollar como años anteriores en principio aquí en el recinto y luego una sesión final en el centro de exposición exactamente, la primera sesión que hoy seguramente definiremos la fecha se va a hacer acá en el Consejo después se hacen las distintas reuniones de comisión que normalmente hay dos o tres reuniones de comisión donde los chicos vienen, vienen acá al Consejo nos piden material de que hay sancionado, que no de los distintos temas que ellos presentan trabajan en comisión, preparan los despachos van viendo qué le modifican a los proyectos, qué no los trabajan uno por uno nosotros nos ayudamos en los que nos piden nos preguntan y una vez que han hecho despacho de todos los proyectos si no hacerle alguno, bueno, una decisión de ellos ahí entonces se hace la última sesión que se hace así en el centro de exposición inventada en el centro de San Gabriel bien, la última teniendo en cuenta el contacto con los jóvenes se notan que hay un interés de ellos por la política hay mucho, ¿no? de lo que se habla de que, bueno, los jóvenes son desinteresados que no participan sin embargo, en los últimos años se nota no sé si una militancia pero al menos un interés ¿esto se puede ver aquí en el Consejo Jóven? Sí, nosotros, ya cuando empezamos con la primera edición del Consejo Jóven hace dos años nos sorprendió justamente eso un poquito está ese cliché o ese prejuicio de que a los jóvenes no les importa la política bueno, y habrá jóvenes a los que no les importe la política y además hay una cuestión que es que puede que no les importe la política partidaria pero que no es lo mismo que no les importe la política porque todos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos hacemos política lo que no quiere decir que pertenezcamos a un partido que hagamos política partidaria pero un joven que está interesado por una mejora en su ciudad un joven que está interesado por que se haga una residencia estudiantil en Santa Fe para los chicos que van a estudiar un joven que está interesado por el tránsito por cualquier cosa tiene un pensamiento político y está pensando en política así no sea dentro de un partido así no sea política partidaria por lo tanto, en ese sentido están muy interesados tienen muchas ideas ven las mismas cosas que vemos nosotros en la ciudad las mismas necesidades las mismas oportunidades las mismas problemáticas y por lo tanto proponen cosas digamos, a veces tal vez el enfoque de la propuesta puede variar de lo que podríamos pensar nosotros porque obviamente tienen ideas distintas diferencias de edades experiencias diferentes pero las problemáticas son las mismas o sea que en ese sentido realmente nos han demostrado que tienen un gran interés por cuestiones que tengan que ver con la ciudad así que es algo que no nos deja de sorprender a lo interesante gracias 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 por ver el video.